Hemos recibido la visita de un arqueólogo para ver el descubrimiento que ha realizado el dueño, el propietario de esta hermosa loma que marca una historia de nuestra descendencia. Han encontrado unos huesos de nuestro ancestro de casi más de 5.000 años, entonces necesitamos mostrar ya a Bolivia y al mundo de que Chuchini es un patrimonio cultural del Beni histórico, porque muestra nuestra etnocultura, estamos visitando ahora el museo, como tenemos tanto patrimonio y no lo estamos sabiendo cuidar, es necesario hacer vitrinas de conservación de restos paleontológicos, de restos de cerámica, restos de representación de los famosos camellones donde se sembraba y se cultivaba diferentes cultivos, desde arroz, joco, yuca y además que utilizaban canales de navegación y la historia que cuentan de que producto de inundaciones comenzaron a migrar hacia zonas altas y llegaron al altiplano y que probablemente el origen del imperio Inca sea nuestra misma gente y nuestra misma raza. Es realmente apasionante esto e invito a todos los venianos y a todos los bolivianos que vengan a visitar este patrimonio histórico. Mi visita responde a la nota que se ha hecho llegar al ministerio en relación al hallazgo arqueológico aquí en la loma de Chuchini. Lo que se va a hacer es, se va a elevar un informe, se va a elevar un informe ante las autoridades y en este informe van a estar las recomendaciones técnicas y normativas. Técnicas en el sentido de que se tiene que constituir un arqueólogo y efectuar los estudios que correspondan. Puede ser un estudio de diagnóstico arqueológico, puede ser una intervención, puede ser una investigación, dependiendo de lo que se proponga. Se va a ver la forma de que todo este material pase ya sea aquí al museo o a la gobernación. La idea es de que estos de estos se encuentren en un lugar ideal, bajo condiciones de temperatura, humedad, protección, lo que se llama conservación preventiva.